Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de las redes sociales que nos siguen aquí al Doctor del Crédito? Acuérdense que estamos localizados en 1975 de Eglinton Avenue East y pues bueno, estamos muy contentos porque estamos entregando esta Ramona nuevecita de paquete y pues vamos a ver unas preguntas a nuestros clientes, ¿cómo fue su experiencia y qué tan contentos se van? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Patricia Valdivia, me voy súper contenta, es mi segundo vehículo aquí adquirido con el Doctor del Crédito, es una experiencia magnífica, es un servicio que se los recomiendo fue una, ahora sí, venía a preguntar y en el siguiente día ya me la estoy llevando ahora sí, cualquier duda o pregunta aquí acérquense con el Doctor del Crédito, muy buen servicio se los recomiendo. ¿Se van contentas las niñas? ¿Tú? Sí. ¿Felices? Bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades, Dios me los bendiga, también son los esposos que ayer que vino, pero ya no pudo, no pudo venir el día de hoy, yo creo que debe estar trabajando. Claro que sí. Le mandamos un saludo y pues bueno, pues a todas las personas que nos están viendo ya saben, estamos aquí para ayudarnos todos ustedes, vengan a visitarnos para que también así les podamos ayudar a conseguir el vehículo lo más pronto posible. Muchas gracias, los espero pronto, que Dios me los bendiga. Gracias. Ha, 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 ha.